Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento Se reporta un tiroteo cerca de un centro de internamiento de menores Esto en San Pedro Sula Ernesto Alonso Rojas ya se encuentra en el lugar Ernesto, adelante Último momento Último momento Último momento Último momento Gracias, gracias en los estudios Televidentes Diable como habla Televisión Digital Mucha atención a este informe especial de último momento Televidentes en todo el país Se generan fugas aquí Fugas de menores del centro correccional en Carmen Repetimos auditorio de Hable como habla Televisión Digital En este momento observamos un despliegue de miembros de la patrulla De la Policía Nacional Preventiva y de la Policía Militar y el orden público Se generan algunas fugas Acá, fuga de jóvenes de este centro correccional, el Carmen Y trasciende que habrían algunos heridos también Habrían algunos jóvenes heridos de este centro correccional, el Carmen Que se ha dado hace algunos instantes Acá ubicado también en la colonia, el Carmen Repetimos auditorio de Hable como habla Televisión Digital Este informe especial de último momento Se generan algunas fugas de jóvenes del centro correccional, el Carmen Y algunas personas habrían resultado heridas Ya que hubo un intercambio de balas Hubo, aparentemente utilizaron armas de fuego Las personas aquí, los menores que se encuentran Recruidos en el centro correccional, el Carmen En este momento se realiza un despliegue por algunas colonias Como la colonia La Reina Colonia La Reina, Aldea, el Carmen Y todas estas colonias que están aquí alrededor de este centro correccional Para dar con el paradero de algunos jóvenes Que se han fugado en este momento Como podemos observar, mire, aquí hay manchas de sangre Aquí hay manchas de sangre en este momento Observamos lo que ha pasado Todo parece indicar que por aquí habrían salido o no se sabe Pero sí, se reportan personas heridas, jóvenes heridos Y algunos que se habrían fugado de este centro correccional, el Carmen Compañeros, quedamos a la espera de otro contacto Para ahondar con más detalles, más elementos periodísticos A esto que ha sucedido aquí en el centro correccional, el Carmen Con Víctor Carranza, el Niño, aquí nos quedamos para otro informe Cuando sea conveniente Pablo Gerardo Matamoros Presencia informativa y noticiosa Con este informe especial de último momento En los estudios a esta hora Así es, Ernesto Alonso Rojas Ya estaremos nuevamente con usted En Hable Como Habla, Pertino Así que no se mueva del lugar donde hay noticias Está Hable Como Habla Mientras tanto, regresamos a la programación normal Música